Tú y yo Vivimos en un mundo de ilusiones Tú y yo Compartimos juntos nuestras emociones Porque tú y yo Nos buscamos uno al otro para amarnos Y decirnos al oído Palabras de amor bonitas Palabras de amor te digo Mi canción voy a cantarte Y jamás se dio olvidarte Porque tú y yo Nos vamos a querer toda la vida Porque tú y yo Llevamos nuestro amor a la medida Porque tú y yo Nos buscamos uno al otro para amarnos Y decirnos al oído Palabras de amor bonitas Palabras de amor te digo Mi canción voy a cantarte Y jamás se dio olvidarte Música 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 Porque tú y yo Nos vamos a querer toda la vida Música Porque tú y yo Nos buscamos uno al otro Nos buscamos uno al otro para amarnos Y decirnos Al oído Palabras de amor bonitas Palabras de amor te digo Mi canción Mi canción voy a cantarte Y jamás se dio olvidarte Música